¡Largaron el premio Free Víctor! Trata de hacer la delantera Iltris, pequeña ventaja sobre el 5 que empareja y pasa a comandar la tercera posición para el 7. Más abierto carga Iltris y los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera. Va a haber lucha en la guardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Trece saca medio cuerpo de ventaja sobre el 5. A tres cuerpos se viene desempeñando Ilti, al pescueso el 9. Ha abierto, gana terreno Ilti, frente a la señal de los 800 metros. Trece acciona con ventaja sobre el 5. Ha abierto, se arrime el 11. Más abierto corre el 12. Por dentro el 9 los competidores en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes el 13 como puntero. Acciona con ventaja sobre el 11 que insiste por dentro. Se viene desempeñando el 5. Línea con el 9. Más abierto carga el 12. Desde el fondo viene atropellando el 4. Últimos 400 metros de carrera. Domina las acciones el 11. Rodó el 7. Tras este el 9. Y el 8. Faltando 250 metros de carrera. El 11 como puntero. Acciona con ventaja sobre el 4. El 1, el 12, el 2. Por dentro el 3. 50 metros finales. El 11 corre firme en la vanguardia. Acciona con varios cuerpos de ventaja. Pocos metros sin por el 11. Con apreciable ventaja sobre el 1. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!